¿Estás listo para una aventura más en el fondo del mar? No dejes de ver este video porque en este juego de Novomatic puedes conseguir hasta 30.000 créditos con el símbolo de Poseidón. ¿Quieres descubrir cómo? ¡Acompáñame a verlo! En Lord of the Ocean, Poseidón te invita a su reino en el mar azul profundo en una disposición de 10 líneas y 5 rodillos. En los rodillos de este maravilloso juego vas a encontrar los símbolos de la sirena, de Poseidón, el cofre del tesoro, una compuerta y una estatua bajo el mar. En Lord of the Ocean nuestro símbolo de mayor valor es Poseidón, el señor de los mares. Hay que apelar a sus favores para tener la más grande de las suertes porque si aparece 5 de sus símbolos en rodillos vas a recibir 30.000 créditos. Además, Poseidón es el símbolo Wild en el juego base, así que verás cómo sustituye a todos los símbolos excepto a la compuerta. Podría parecer que Lord of the Ocean no es un juego con demasiadas sorpresas, pero les aseguro que es una buena opción con pagos constantes. Sus hermosos gráficos y la temática en sí van a permitir que lo disfrutes muchísimo, así que no dejes de darle una oportunidad en tu próxima visita a Caliente Casino. Te esperamos como siempre en este y otros grandes títulos listos para que los pruebes y nos cuentes en los comentarios qué te han parecido.